Tu, mi gran sueño, la mariposa Tu, la princesa, la más hermosa Tu, caballero, de mis deseos Príncipe azul, mi amor eterno Llévame lejos, como en el cuento Llévame lejos, hasta tu reino No pierdas tiempo, no te das cuenta No quiero ser más felicitas No pierdas tiempo, no te das cuenta Tú, la más bella, la más ingenua Tú, me enloqueces, eres mi dueña Tú, el esperado, el más soñado Entre tus ojos veo tan claro Te necesito, no llegues tarde Te esperé tanto, quiero besarte No pierdas tiempo, no te das cuenta No quiero ser más cenicienta No pierdas tiempo, no te das cuenta No pierdas tiempo, no te das cuenta